hola amigos cómo están hoy les quiero mostrar cómo hacer flores con botellas de plástico recicladitas de un modo muy pero muy sencillo simplemente aquí les muestro la botella de plástico de donde yo la corte esta parte no sé si se alcanza a ver vamos a correr un poquitito esto a ver si se alcanza a ver esta es la botellita de plástico de agua de la cual yo le extraje la parte de arriba esta parte de la botella simplemente la coloreé con un marcador la tome así del pico de la botella digamos y la coloreé con un marcador simplemente con un marcador al agua de estos de los que escribo en los pizarrones del siguiente modo a lo largo para que no queden rayitas porque estos después van a ser pétalos y luego para la parte del embotillado para la parte de la botella por la parte de adentro le fui pasando así por la parte de adentro y esto ya después se seca ven que no mancha para nada queda totalmente seco y con una tonalidad brillosa queda un tono brilloso no sé si se alcanza a ver a ver si se puede ver queda brilloso queda lindo queda muy bonito esto después lo recorte la botella tenía unas marquitas unas marquitas lo recorte y lo abrí del siguiente modo ya formando los pétalos de la flor luego aquí hay que darle calor yo no puedo con mis conocimientos de física ustedes saben que soy profesora de física entonces a todo le aplico física casi todo es física y matemática por lo tanto trato de transmitirle los conocimientos que me enseñó la universidad y mis títulos bueno aquí fíjense que esto es un material que queda rígido ya trae la forma trae la formita de fábrica lo que hemos hecho es utilizar esa forma esas ranuras como para cortar los distintos pétalos tal cual como venía marcado en la botella aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalos bueno ahora lo que tenemos que hacer es este en el próximo video se los voy a explicar con una velita o sobre la llama de la hornalla con calor algunos lo hacen con el secador de pelo acercando el secador de pelo al máximo calor al borde entonces cada uno de esta especie de pétalos se va doblando toman formas muy curiosas se va ablandando y se va doblando entonces a la vez que se dobla lo podemos también el material se pone maleable y le podemos dar forma también forma de pétalo doblar ahora fíjense que esto está totalmente rígido fíjense que hace un ruidito al intentar doblarlo pero con el calor de la llama esto se pone más blandito el material y podemos doblarlo ya no hace más ese ruidito y le damos la forma que nosotros queremos si queremos le recortamos con una tijerita de punta redonda por ejemplo le recortamos antes de ponerlo de acercarlo a la llama sino simplemente así porque adoptan formas muy curiosas y quedan pétalos muy curiosos muy raros y muy parecidos a la realidad o sea que bueno esta la hice en color rojo que me pareció más un color más intenso para mostrarles como va quedando aquí sobre blanco ustedes lo ven así simplemente quedan bonitas también doblando las apenitas quedan muy muy bonitas como margaritones y demás y brillosas quedan muy lindas si no se las puede matizar también con acrílico resiste cualquier tipo de pintura y son durables durables bueno para la próxima para el próximo video les voy a mostrar como hacer para para trabajarlo con calor y para que tenga una formita más parecida a la flor por ahora es simplemente el primer paso de cómo armar los pétalos cómo aprovechar la forma que tiene este la botella de agua para armar los pétalos y también quedan muy bonitos para colocar cosas adentro es decir formar ligeramente los pétalos y colocar cosas adentro o poner otra rosita o poner cosas chicas cosas chicas adentro con una pequeña base hasta se le puede poner la misma tapa de la botella que también se puede pintar con el marcador pero allí hay que darle una capita de barniz para que no se despegue para que no se salga la pintura bueno los veo en el próximo video espero que les haya servido y que se animen a hacerlo hasta la próxima